Remedios caseros para el acné, si eres como yo que anda batallando con puntos negros, espinillas y barros, pues tranquilo porque te voy a dar los mejores remedios caseros que si funcionan y lo mejor económicos con cosas que seguro tienes en tu cocina, pero no nada más eso porque como puedes ver por acá te voy a decir si realmente es verdad que comer esto nos produce esos molestos granos, pues comencemos, anótale. El primer remedio que te voy a dar es el más económico, sencillo de realizar, es con plátano. ¿Qué vas a hacer? Bueno, literal, vas a pelar un plátano, lo que vamos a usar es la cáscara, la cáscara tiene luteína. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, no solamente nos va a ayudar contra el acné, sino que aparte nos va a dejar un rostro bonito. Mira, lo único que tienes que realizar, lo que vamos a ocupar de la cáscara es esto. Esto blanco que ves aquí, eso es lo que vas a aplicar directamente en tu rostro. Yo te recomiendo que literal frotes la cáscara del plátano en tu rostro. Lo vas a dejar alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. Con eso es suficiente. Después vas a enjuagar, lo vas a aplicar una o dos veces por semana y después me vas a escribir para darme las gracias. Cúrcuma. Seguramente la conoces o la has escuchado porque tiene muchas propiedades. La gente la consume bastante. Últimamente está muy de moda. Mira, yo ya aquí saqué poquita para que la conozcas y nunca la habías visto. ¿Cómo vas a preparar esto? Bueno, la cúrcuma la vas a revolver con miel. Para todos los remedios caseros que te voy a dar hoy, sí es importante que la miel sea natural. Tómalo en cuenta. Va a ser una cucharada de miel, una cucharada de cúrcuma. Mezclas bien y aplicas directamente en tu rostro. Ojo, sí es bien importante si vas a aplicar este remedio que solamente lo dejes 5 minutos. ¿Por qué? Bueno, pues como puedes ver pigmenta bastante. Entonces no te pases de ese tiempo si no quieres andar naranja por la vida. Entonces anótale cúrcuma. ¿Qué más? Vinagre de sidra de manzana. Este me encanta. Es buenísimo. La verdad es que yo no nada más lo uso para mascarilla, sino que lo consumo. Sí es importante que sea de sidra de manzana. Este lo vas a aplicar, lo puedes aplicar solito o lo puedes mezclar con canela. Son dos mascarillas diferentes. Si lo vas a aplicar solo, la única regla es que sea, bueno, lo vas a aplicar con agua. Siempre tiene que estar diluido. Es una cucharada de vinagre de sidra de manzana por tres de agua. Entonces, los mezclas bien. Si tienes un atomizador, mejor. Si no, no te preocupes. Con un algodón está bien. Das pequeños golpecitos en todo tu rostro o en el área donde tengas acné, porque muchas veces nos sale en la espalda, en los brazos. No te preocupes. Cualquiera de estos remedios te va a funcionar perfecto. Y después de dejarlo actuar de 10 minutos, de 10 a 15 aproximadamente, no más, enjuagas. Esto sí es bien importante. Siempre hay que enjuagar. Y si lo quieres hacer con canela, igual. Va a ser media cucharadita de canela. Es importante que sea en polvo. Va a ser tres cucharadas de vinagre y van a ser entonces nueve de agua. Igualmente, mezclas bien. Dejas, aplicas con un algodón en tu rostro o con un atomizador, como se te haga más fácil. Como lo consigas. De eso se trata de que lo empieces a hacer ya, con lo que tengas en casa. Y empieces a notar los resultados rapidito. Y lo vas a dejar reposar también 10 minutitos y enjuagas. En el caso del vinagre, lo puedes hacer hasta dos veces por día. En el plátano, sí, dos veces por semana esta mascarilla. La cúrcuma, también dos veces por semana. Si tú me dices, no, es que eso yo no lo consigo. Ni la cúrcuma, ni el vinagre. Bueno, café. ¿Quién no tiene café en su casa? Como puedes ver, yo escogí una marca aquí, pues bien comercial. Por ahí patrocínenme, si me están viendo. Es broma, pero lo importante es que sea soluble. ¿Cómo lo vas a hacer? Va a ser una cucharada de café y esta la vas a hacer con leche. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el café no nada más te va a ayudar contra el acné, sino que también protege de los rayos ultravioleta. Muchos no sabemos eso. Aplicado directamente en la piel, es buenísimo. Va a ser una cucharada de café y le vas a poner... No te puedo decir la cantidad exacta de leche. Comienza con una media cucharadita, porque lo que quiero es que hagas una pasta. Que te quede como una pastita, lo vas a aplicar en tu rostro, lo dejas de 15 a 20 minutos y después enjuagas. Y como puedes ver, ¿qué voy a hacer con estos tés? Bueno, el té de manzanilla también es desinflamante. De hecho, todos estos ingredientes lo que tienen en común es que son antibacterianos, son desinflamantes. Eso es muy importante para controlar el acné y que vaya disminuyendo. ¿Qué vas a hacer con el té de manzanilla? Ay, déjame mover tantito el plátano. Bueno, va a ser con miel. Vas a poner una cucharada de miel y vas a abrir este sobrecito. Literal el sobrecito. Este no lo vas a preparar. Vas a abrir la bolsita, lo vas a vertir, vas a hacer una pasta con la miel y la manzanilla molida y lo vas a aplicar en tu rostro. Este lo puedes dejar hasta 20 minutos en tu piel. No va a pasar nada. Después retiras y vas a empezar a amar los resultados. De mí te acuerdas, puede ser con manzanilla o puede ser con té verde. También hay otro de té verde. Bueno, yo lo tengo aquí con mandarina, pero si lo consigues solo, mejor. En este caso sí lo vas a preparar. Es decir, vas a hacer tu té literal, tu tacita. Vas a dejar reposar tres minutos. Enjuagas. No, perdón, perdón. ¿Cómo que enjuagas, verdad? No, pones tu taza, preparas tu té, lo aplicas con un algodón. La ventaja, al contrario de este, es que no lo vas a tener que enjuagar. Y déjame decirte también que no nada más es bueno en la piel, sino que si lo consumes va a ser mucho mejor. Bueno, y seguimos. La cebolla. ¿Quién no tiene cebolla en su casa? Puede ser blanca, puede ser morada, la que tengas. La vas a picar finamente. Si puedes, pasarla por un mortero o en un molcajete. El chiste es que salga la mayor cantidad de juguito. La vas a colocar en algún recipiente, en algún platito. Le vas a poner un poco de agua. La vas a dejar reposar 30 minutos y después va directo a la piel. Como te dije, la cebolla también tiene muchas propiedades. Es antibacteriana, antiinflamatoria. También es muy buena. Si quieres algo todavía más económico, más práctico, literal, agarras un diente de ajo, lo pelas, lo partes a la mitad, lo frotas suave sobre tus barros, sobre tus granos. Lo dejas unos 10 minutos y enjuagas el pepino. Las mascarillas de pepino también son buenísimas. ¿Cómo lo vas a preparar? Bueno, en cuestión del pepino, lo pelas, lo troceas, lo pasas por la licuadora. No le agregues agua, al menos que no te deje batirlo. Que sea muy poquita, porque queremos que todas estas mascarillas pues queden consistentes. Lo aplicas sobre tu rostro. En cuestión del pepino no hay problema. Eso lo puedes dejar hasta 40 minutos. Lo puedes hacer dos veces por semana. Esto es importante. Como regla general de las mascarillas, te digo, las puedes usar hasta dos veces por semana. Si tu piel es grasa, las puedes usar hasta... ¿Qué será? Pues sí, podría ser hasta tres veces por semana. No va a pasar nada. Y todos estos remedios que te digo son buenísimos. Sí funcionan, sí están probados. Son cosas naturales. Hay uno, el yogur natural también es muy utilizado. Seguramente lo has escuchado o lo has visto en ciertas recetas sobre esto. ¿Por qué? Porque no solamente te va a hidratar, sino que también lo que hace el yogur natural. Hidrata la piel, la deja más terza, más suave, pero también es antibacteriano. Increíble, pero lo es. ¿Qué va a ser el yogur natural? ¿Cómo lo vas a aplicar? Bueno, la mejor receta que yo te puedo dar con yogur natural es perejil. Vas a picar medio manojo o un manojo de perejil lo más fino posible. Le vas a agregar miel y le vas a agregar el yogur natural. Mezclas bien tu mascarilla, lo aplicas en tu rostro, dejas reposar 15 a 20 minutos y créeme. Incluso si no tienes acné, tienes que probar esa mascarilla porque es muy buena. Te deja la piel súper suavecita. Y lo prometido es deuda. ¿Qué onda con los chocolates? ¿Realmente nos provocan el acné? Porque hay gente que dice, no, es que yo los como y barro seguro. Pues déjame decirte que no, es mentira. Realmente no está comprobado que el chocolate nos provoque esos granos. Lo que sí está comprobadísimo que sí nos provoca el acné es el estrés. Es uno de los desencadenantes. Lo hormonal, todo eso nos puede provocar. A veces ciertos medicamentos o el exceso de grasas. Pero estos chocolates deliciosos están a salvo. Los puedes seguir disfrutando porque es mentira. Y también te voy a decir cuáles son los mejores jabones para el acné. Porque también eso es importante. Si tú eres de los que no, es que yo la mascarilla no. Pues métele a los jabones. Son prácticos y los vas a conseguir en cualquier tienda naturista. Carbon activado. Este es buenísimo. Si consigues este, es antiacné. Bueno, este ya viene mezclado específicamente para eso. También el de avena. Ah, las mascarillas de avena también te funcionan. No te puse aquí una porque yo te hice una selección más específica. De lo que yo he probado como tal. Que sí funciona. El de víbora de cascabel. Este te lo voy a recomendar en caso de que tú ya tengas un acné complicado. ¿Cuál es el acné complicado? El infeccioso. El que dices, no, es que ya está feo. Ya tomé esto, lo otro, nada, con nada. Se me quita este. No nada más el jabón, sino también las cápsulas. El azufre. El jabón de azufre también. No vas a tener excusas. Nada de que no encontré el jabón que ella me dijo. No, pues te estoy dando varias opciones. Si encuentras algo así. Este a mí me fascina. Si encuentras algo así, que este viene con tres ingredientes. Viene carbón, viene miel, viene sábila y, bueno, es carbón activado, miel y sábila. Este es buenísimo. La verdad es que no tienes excusa, como te dije. Y, bueno, de plano, ya ni siquiera jabones ni nada. También puedes empezar a cuidarte desde adentro. También es importante. Yo te recomiendo consumir el zinc. Consumir, por ejemplo, la sábila, el diente de león, la clorofila. Todos este tipo de suplementos lo que hacen es desinfectarnos desde adentro. No nada más se trata de cuidarnos por fuera, sino también por dentro. Las cremas de tepescogüite no nada más nos ayudan contra el acné, sino que además nos ayudan a quitar manchas que ya nos hayan dejado esos granitos. Y, como últimos tips sobre esto, son bien importantes. No importa el remedio que tú elijas, no importa si vas a tomar los suplementos, si te vas por los jabones, si te vas por lo casero. Lo importante aquí es que siempre, siempre, siempre laves tu rostro mínimo dos veces al día. Nunca te duermas con el rostro sucio, porque aunque tú no te maquilles, aunque tú no esto, pues se tapan los poros de polvo, de tierra, de contaminación. Entonces, siempre lava tu rostro antes de dormir y al despertar. Después de aplicar cualquiera de estos remedios, cualquier mascarilla, después de lavarte el rostro, siempre, siempre, siempre aplica una crema hidratante. Eso también es importante para tener una piel sana y bonita, porque podremos estar feos, pero con una piel bonita. También puedes, bueno, no, más bien no puedes. Tienes que, si eres mujer, siempre desmaquillate. Nunca te duermas con maquillaje. Y algo que personalmente siempre recomiendo cuando me dicen por qué tienes la piel así, bueno, es siempre cambiar tu funda de tu almohada una o dos veces por semana. Como sabes, se llena de ácaros. Y eso también, si ya tienes acné, lo empeora. Y si no tienes, pues te empieza a dar, créeme. Entonces, siempre cambia tu funda mínimo dos veces al día. Y bebe muchos líquidos. Con esto me refiero a agua natural. Si tu piel está hidratada, se va a ver bien, se va a ver bonita, pero además nos va a ayudar a sacar toxinas. Recuerda siempre un litro a dos, un litro y medio a dos litros de agua al día natural. Esto es buenísimo. Toma en cuenta todos estos consejos, aplícalos, dime en los comentarios si alguno te gustó más, cuál te funcionó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!